¿Qué es Catalina? Buenas tardes, queridos amigos, hermanos en la ciudad miliciana. Hoy de nuevo hablando de Catalina, esta mujer prodigio de la bondad y del amor de Dios, que ha querido enviarnos una criatura que mostrara, como muchas, un camino de santidad. Hemos ido conociendo a Catalina a través de su vida mística. Una vida mística, es decir, que se ha fundado sobre todo en la unidad de su corazón con el Señor hasta ser una sola cosa. Esa construcción de la interioridad y de la vida interior en Santa Catalina de Siena se fue haciendo y macerando alrededor de 20 años, cuando, de solo estar, Dios también, que la había conducido al ingreso de la orden dominicana, le hizo ver que ella estaba en una orden de la Iglesia, en una institución de la Iglesia, no solo de vida contemplativa, sino de vida activa. Hora de pasar al apostolado. Y quizás el apostolado de Catalina tenga muchos, muchos vericuetos, es decir, y además no se la conoce con esa actitud, porque fundamentalmente su apostolado no ha sido solo con los enfermos, con los pobres, los desvalidos, quizás su figura más estelar haya sido rogar al Papa para que volviera a Roma, sino que Catalina desplegó una acción política. Por eso no podemos entender esta relación que me pidieron que hablara de Catalina y el Papa si no entendemos, en primer lugar, este crecimiento interior de Catalina y ese desborde, como nos marca la orden dominicana, de salir al apostolado. Un apostolado que se hizo entre los ricos también, entre los poderosos, entre el clero, con los Papas. Catalina tuvo relación directa apostólica con dos Papas, Gregorio XI y Urbano VI. Y después de la elección de Urbano VI, hubo un conato de elección de un Papa por parte de un sector de cardenales franceses que eligieron a un Papa que pasó a la historia como antipapa, pero que provocó el gran sisma de Occidente en el año 1378. Esa vida convulsionada de la Iglesia, la vida convulsionada de su Italia, que estaba dividida por luchas intestinas, fratricidas entre las provincias, es el contexto en el cual le toca a Catalina actual. Por eso también es conocida como Embajadora de la Paz. Pache, Pache, Pache eran sus palabras cuando era enviada a hablar con un gobernante, con un rey, con un príncipe, con el mismo Papa. La Paz fue su obsesión, pero no esa paz lánguida, donde simplemente no hay guerra, sino la verdadera paz que nace de la concordia política. Por eso Catalina también es grande, enorme en su acción apostólica. Por eso también la Iglesia la ha distinguido y le ha conferido varios títulos. Por ejemplo, esta también, de copatrona de la sede pontificia, junto a San Pedro y San Pablo. Nada menos y nada más. De ahí el valor que tiene esta acción apostólica. ¿Y de dónde viene esta motivación de Catalina para trabajar por la unidad? La unidad entre los hombres y la unidad dentro de la Iglesia también. Porque la Iglesia, también en esa época, estaba sufriendo luchas intestinas por una especie de corrupción de las costumbres en el mundo que también había afectado a la Iglesia en su fuero interno. De tal modo que ella tenía una percepción conferida por Dios de ver cómo se descomponían las costumbres tanto de las sociedades entre los hombres y también del clero en la Iglesia. Y eso entonces la llevó con una fuerza increíble a propagar un pensamiento en el cual unía a la Iglesia con Cristo. Acá está quizás su fundamento último, teológico, teológico, eclesial, doctrinal, si queríamos llamarle de algún modo. Bueno, Catalina asignaba a Cristo esta tarea de haber fundado la Iglesia. ¿Y quién unía las cosas divinas con las cosas humanas? El sumo pontífice. Él era el elegido por Cristo. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y a Pedro, al Papa, le da las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en la tierra. Porque Catalina veía que el Papa era el dispensador de la sangre que había derramado el Cordero en su crucifixión y en su sacrificio. De allí, entonces, que asigna esta función vital de transmitir la sangre de Cristo al cuerpo místico de la Iglesia, al Papa. Si nosotros no entendemos esto, no lograremos entender ese amor apasionado de Catalina hacia el Papa. porque estamos quizás acostumbrados nosotros a concebir el tema del Papa solo desde una dimensión temporal, desde una dimensión de poder, que es la cabeza de la institución Iglesia. claro que sí, pero desde esta visión y perspectiva de ser quien une las cosas divinas con las humanas y quien dispensa en función de que administra las llaves del reino, quien dispensa la salvación para los demás. Catalina le llamaba el dulce Cristo en la tierra. ¡Qué palabras bonitas, preciosas, que acercan la figura del Papa a la de su divino fundador! También en la intimidad solía decirle el mío papo. Algo así como traducido significa papá, papayito. Con estas palabras quería significar Catalina que, ¿quién era el Papa? El Santo Padre. De ahí que en su misión diplomática es decir, de transmitir y tratar de conseguir la paz siempre haya actuado también en nombre del Papa, actuando también en nombre de Cristo. Esta palabra paz, ¿no? Que aquí están siempre los corazones, que hace que las sociedades vuelvan a su orden original, que hacen en definitiva que la política en la vida de las sociedades, de las naciones y de los hombres sea un bien a alcanzar? Es lo que hizo Catalina. Por eso también se le confirió el honor de ser copatrona de Italia junto a San Francisco de Asís y copatrona de Europa junto a los grandes Santos, San Benito, San Cirilio, San Metodio, Santa Brígida, es decir, porque es ella quien con su vida, su prédica y su apostolado permanente, es decir, transmitía esta paz que además tenía el sentido de la unidad de toda la cristiandad, una cristiandad que ya venía requebrajeándose. Ella lo veía y veía todas estas situaciones humanas, sociales, históricas, eclesiales que corrompía internamente a todas las comunidades. Por eso se convirtió en la voz que clamaba y que le dijo al Santo Padre que debido a estas situaciones políticas internas dentro de la iglesia y de la vida de las naciones se había trasladado su sede a Avignon en Roma. Vuelve a Roma porque una cristiandad sin Roma no sería cristiandad. Le pidió, le rogó, lo increpó con fuerza, con convicción ella hablaba por Dios. Era Dios el que le estaba diciendo al Papa vuelve a Roma, regresa a Roma y así se restableció de nuevo la cristiandad. ¿Qué pasa entonces con esta relación de Catalina y del Papa? que la podemos aplicar también a nuestros tiempos. Ya vimos nosotros mencionado que Catalina vivió y habló ¿no es cierto? con dos Papas porque al antipapa directamente le llamaba el demonio porque era no solo ilegal, es decir, no podía ver esta situación, ¿no? es decir, habiendo sido legítimamente ungido urbano sexto, no podía haber otro Papa solo por facciones internas dentro de la Iglesia. En la actualidad nosotros también sufrimos en la Iglesia y digo sufrimos desde esta perspectiva de considerarnos a todos los bautizados dentro del cuerpo místico de la Iglesia. la barca de Pedro como a ella le gustaba llamar a la Iglesia la navichela la navecita en donde ella nos invita a no bajarnos de esa barca y acompañar a Pedro al Papa. Ese es el mensaje que nos está legando Catalina en estos días. Nosotros hemos visto como en los últimos tiempos ha habido un ensañamiento con la Iglesia ataques furibundos desde todas las direcciones incluidas la de sus miembros contra la misma Iglesia contra sus ministros y sobre todo también contra el Papa el dulce Cristo en la tierra. Hoy vemos como esa figura del Papa es decir que que ha asumido esta función sobrenatural y natural también de conducir la barca es decir ha sido atacada y entonces nosotros acá tenemos que hacer carne corazón y pensamiento lo de Catalina el Papa dulce Cristo en la tierra al que tenemos que acompañar y al que tenemos que defender porque es él no hablo sólo del representante de Cristo en la tierra que sería bajarlo a una categoría sociológica sino al gran mediador entre las cosas divinas celestiales y las cosas humanas es decir necesita de todos nosotros Catalina nos enseña eso ese amor apasionado no a la figura del Papa sino a lo que él representa somos personas de fe en la ciudad miliciana nos caracterizamos por decir que somos bautizados comprometidos y que militamos en esta iglesia tratando de sostenerla defenderla pero sobre todo de amarla y se ama con el corazón y se ama después de haber entendido qué significa el Papa para nosotros el Papa Francisco quien lleva la iglesia desde hace no muchos años pero la lleva en medio de las tormentas es nuestro capitán el Papa Francisco al cual permanentemente se lo está criticando vilipendiando porque hace una cosa porque no hace la otra es el que nos ha mostrado en medio de esta crisis casi terminal de esta civilización que Dios existe y que no nos va a abandonar esa fe y esperanza que nos transmitió el Papa en esa plaza de San Pedro Romana esa imagen quedará siempre grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y yo pensaba mientras veía al Papa allí la veía Catalina cruzando solitaria también esa plaza acompañando a Pedro acompañando al Santo Padre él es nuestra cabeza pero sobre todo nuestro capitán no nos bajemos del barco las tormentas cada vez van a ser más fuerte pero tenemos que saber que quien conduce esa barca es el Señor a través de su vicario el Santo Padre por eso querríamos acá agradecerle a Catalina gracias por haber amado al Santo Padre y mostrarnos de qué modo y qué tipo de amor tenemos que brindarle porque quien conduce los destinos de la Iglesia quien conduce la barca de Pedro es el mismo Cristo Jesús al cual ella ya tenía en su corazón por eso la invitación quizás sea no sólo a defender la figura del Santo Padre sino a volver a ese primigenio crecimiento interior que nos marca Catalina antes de salir al apóstolado y cada uno de nosotros desde nuestra condición laical clerical política la que cada uno de nosotros detente desde allí desde allí no bajarnos de la barca sino continuar sabiendo con fe precisa e íntima quién es el que conduce en estos momentos gracias Catalina de Siena siempre por iluminarnos gracias por estar presente en esa plaza de San Pedro que tú cruzaste varias veces para hablar con el Santo Padre para hablar para pedirle para rogar para impetrar entonces colaboremos también en estos momentos con nuestra oración con nuestra acción y sabiendo siempre que el Santo Padre es el que conduce de San Pedro y de San Pedro Gracias.